Bienvenidos a la casa de Villa Que es la que hay gente, como están? Como están? Bienvenidos a un nuevo video De este servidor que está aquí, de Villa Espero que todos estén super super bien Para los que no me conocen, soy Villa Y los invito a todos que se suscriban Ya que las últimas estadísticas muestran Como la mayoría de las personas que ven mis videos No están suscritos, así que suscríbete Te voy a dar tu tiempo para que te suscribas Me voy a quedar callado aquí para que usted se suscriba a mi canal Una vez te suscribiste Bienvenidos al video Si tú no me sigues en Instagram, no sabes donde estoy actualmente Así que, por eso es que yo les digo a ustedes Que es muy importante que me sigan en mi Instagram Villa Oficial con 2A Una vez dije eso, pues Hoy nos encontramos en un lugar muy 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 lindo Y nos encontramos Con esta chiquita que está aquí Con mi novia Estamos aquí en una casa Que se la que pasa Está comiendo chocolate, disculpenla En una casa super 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 linda Sin más, les voy a enseñar la casa Miren esta belleza de casa Y eso que no han visto nada aquí O sea, esto literalmente es solamente la parte de afuera Y atrás tiene una piscina que está super super linda Para aclarar, empezando Ya que mucha gente me ha escrito por Instagram Oye Villa, estás tu nueva casa Villa, te mudaste para ahí Villa, ¿qué? ¿Dónde tú estás, Villa? Ahí tú vas a vivir ¿Quién vi? ¿Cómo le decimos a la gente Que está en nuestra nueva casa? Bienvenido a la casa de Villa Sí gente, lo que ustedes me están preguntando De si esta es mi casa Si nos mudamos juntos La respuesta es obviamente que no ¿Qué? Falta poquito amor Ya, aclarando eso Esta casa simplemente la alquilamos por unos días Como les dije, estoy con la familia de mi novia La alquilamos solamente por 3 o 4 días Algo así Es en el pueblo de Puerto Rico En el pueblo de Puerto Rico Es en Puerto Rico En el pueblo de Calle Y en el día de hoy Vamos a... Y en el día de hoy Entre mi novia y yo Le vamos a dar un house tour Para que vean esta casa Lo hermosa que es Y vean lo más que me gusta a mí personalmente Que es la piscina Se la va a poder mostrar en este video Comenzando con el house tour Tenemos la entrada aquí Una entrada P normal Donde tenemos obviamente la vista a la casa Sin decir obviamente Que tiene unos hermosos árboles al frente Tiene 1, 2, 3 árboles Y está muy bien de naturaleza Cuéntanos Kimberly ¿Qué tenemos por aquí? ¿Nos podrías decir? Tenemos dos... Una cobachita Eso ya no de nosotros Esa parte no la incluye Donde estamos quedando Este es el miradero de la casa Tiene una vista espectacular Vamos para allá A ver qué tal Ya estamos en el área De la relajación Donde se viene a hacer yoga Donde se viene a relajar Con la hermosa vista Que tiene esto aquí Obviamente tenemos esto Que esto le da un toque a esto Escuchen eso Ese sonidito tan relajante Ignotiza a una aquí Kimberly cuéntanos Que hay aquí Cuéntanos por favor Pues te cuento Mira para... ¿Podrías hablar un poquito duro Kimberly para escucharte mejor? Para empezar Puedes ver la vista preciosa Los atardeceres Se ven extremadamente Bellos En la noche Puedes ver la principal Con la bombillita Bien bonita Te encuentras aquí en el miradero Puedes estar con tu pareja Tomarte un miradero Besarse Besarse Comerse ¿Qué? Esta parte tiene varias sillitas Como para que se sienten aquí Junto a sus familias Y se relajen La parte de la piscina está allá Miren como pueden ver Es súper linda Pero Se las voy a enseñar más después Eso va a ser para el final del video En la tercera Ahí está Aguántate Amor ¿Qué me estás preparando? Estamos aquí en el área del barbecue Estamos haciendo un rico y suculento hamburger Corillo Así que esta casa también cuenta con un área de barbecue Aquí es otra mesa hermosa para sentarte Y Aunque este barbecue no se ve como que En funcionamiento Pero está ahí Contamos aquí con el área de un canasto Donde te puedes venir a divertir con tu familia Un canasto bastante, bastante familiar Eh Sí, es invisible porque así es como para hacer Atina en la puntería aquí mi gente Sí, ahí para meterla de mallita Tócalo, tócalo, tócalo A la vez que me huelan se dejan Unos perritos muy, muy, muy chulitos Besasen No, dale un besito No, coronavirus Me pongo celoso Cuenta también con dos cositas más Pero están vacías Ya que los caballos, si no me equivoco Todo este terreno ¿Verdad? Que si tú alquilas esto, te incluye todo este terreno Sí, todo ese, todo el terreno Allá abajo tienen palos de China Y de todas esas cosas 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 Porque si no me equivoco Todo este terreno es de ellos Y tú puedes ir a buscar Creo que hay palos de China De limón Y de varias frutas Que tú puedes bajar por aquí Obviamente, no sé de qué manera Allá Ah, por allá Baja el camino Ok, con cuidado Y te puedes ir allí Y saludar a Don Juan Que está allí ¡Don Juan! Mira lo que nos encontramos por aquí, gente Aún se busca Recuerden que subimos una música Dedicada a Pelotín Así que Vayan a verla Se llama Te Perdí Pelotín Vayan a escucharla en el canal mío La casa cuenta con dos garajes Donde puedes guardar tus carros Aunque No creo que Por lo menos Nosotros que la alquilamos Los carros se quedan afuera Y no te abren el garaje como tal ¿Qué tienen adentro? Tractores Cuadros Ok, ok Miren, cuirillo Quien venido ¿Puedes abrir la puerta y darnos la bienvenida? Va a haber un revolucionante Porque obviamente hay gente adentro Pero olvídate Está mi familia Dale, una, dos, y tres Bienvenido Bienvenido ¿Está en tu casa, la mamá? No Pero voy a tener una así Vamos Vamos a tener una así La casa cuando entra Obviamente lo primero que tiene Es la sala Tiene toda esta sala aquí Súper, súper, súper cómoda Oye, dama ¿Está cómoda usted? Sí, sí, está cómoda La casa está súper decorada Ya de Navidad Porque como pueden ver aquí también Miren Ya aquí tenemos El árbol de Navidad Y ahí está El primo de Kimberly hablando En el sitio Aquí está la sala Donde están viendo Actualmente televisión Que pues la sala tiene vista A la piscina Que la piscina está ahí Que no quiero mostrarla todavía Pero No enseño mucho la sala Porque hay gente ahora mismo Kimberly acaba de llegar A mi parte favorita de la casa Yo la he de esto ¿Vas a tocar el piano? Mami, que tú de seguro Dale, toca Tocanos y cántanos Cántanos mientras toca Pelotín, pelotín Te perdí, pelotín Te perdí, pelotín La casa cuenta con un piano Que como les dije Mi parte favorita Llevo todo el día Tocando piano Aunque no sé tocar Pero está ahí Haciendo desorden Haciendo desorden Pues que está chavos La parte favorita de Kimberly Que la cocina es pasiosa Y es blanca Miren esta cocina Corillo Esta cocina es Extremadamente gigante Sin decir que Miren la nevera Dios mío Esa nevera quepo yo Bueno Kimberly Nos vemos Cuídate Metando a tu cuarto Amor no cabe Tiene todo Mira, tiene Microondas, hornos Estufa, obviamente Pero lo más que me gusta Por lo menos a mí Es la nevera Que es súper Súper, súper, súper Gigantesca Que es para acá Persona autorizada solamente Entra Se salvaron Estoy a para acá ¿Quién? 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 Tijito, ábreme ¿Vas a dormir en la habitación? Esta es la primera habitación Está hecho un reború Porque aquí es donde dormimos Yo duermo aquí Aquí es donde duermo yo Aquí duerme otra persona Aquí duerme otra persona Y aquí duerme mi novia Kimberly Así que en la primera habitación ¡Papé! Y se va ¿Ya la bebiste? En la primera habitación caben cuatro personas Bueno Aquí duermen dos Y aquí duermen dos O pueden caber hasta más Ahí está Quiero aclarar Que esto no es una promoción Esto no es una promoción Por si acaso No piensen que es una promoción Simplemente es un house tour Nada de promo por si acaso Una vez sabes de este cuarto Al lado tienes otro cuarto Que prácticamente es uno de los cuartos Como para las parejas Es un cuarto más grande Con solamente una cama Pero gran, gigante Miren esto Tienen un espejo también Súper gigante Con vista a las playas de Calle Calle no tiene playas ¿Verdad o sí? No Ok Y cuenta con bar Aquí está mi muera Por eso es que está secado Ok Ahí hay un baño Pero está ocupado Vente Si está con seguro La puerta está con seguro Y eso no sabía Aquí hay otro baño Rápido que salga de ahí Segundo baño ya Aquí hay otra habitación Pero aquí nadie la usa Esta habitación nadie la utiliza Esta no pienso más bien Que una habitación Si no es como para relajarse ¿Verdad? Como para tomar nap o algo ¿Y esta tiene vista a la piscina? Sí, esta tiene como vistita Para la piscina para allá Esta no tiene ni aire Esta es como que más No Solamente una cama tirada Kimberly Ay Te estoy grabando Dile hola Hola brother Dile hola brother Hola brother Vamos a subir ahora A lo que es el segundo piso De la casa Cuenta con unas escaleras Hechas No sé de qué Simplemente Simplemente subimos Por el caramba Me caigo Subimos Y lo primero que tenemos aquí Es otro baño Ya este es el tercer baño Que vemos en la casa Es un baño pues normal Obviamente Vienes por aquí Mientras te bañas Tienes vista para allí Para los vecinos Así que te voy a ir bañando Y a la misma vez Hablar con la vecina Que está allí Saludarle Darle a decir Y aquí Tienes vista para ti ¿Qué? Tienes vista para ti Oh rayos En el segundo piso Hay un cuarto Igual que el del primer piso Dos literas Aquí Y es totalmente idéntico Para que duerman Más personas Ya que esta casa Está hecha para alquilar Pues suele tener así Muchas casas Para que la gente duerma El cuarto más importante De la casa Que lo están a punto de ver Es la suite presidencial Aquí está la gente Que más chavo puso Para alquilar la casa El master Este es el cuarto Más delante de la casa Miren esto Que cosa más hermosa Este tiene un espejo Súper gigante Una cama Obviamente también Súper grande Un mueble Y como si fuera todo Un hermoso Yacuzzi Válgame Mientras tenemos un yacuzzi Aquí Ay Amor está llegando al cielo Que tú ves Ahí está mi familia Ahí viene Te vas a un hermoso yacuzzi Un chico yacuzzi Pues eres Vista a la piscina Aparte de la vista del baño Tenemos otra vista aquí En este cuarto Te desapareciste ahora De momento Llegaste al cielo Tenemos la vista De nuevo Para todo 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 el lugar Y obviamente De nuevo La piscina Que se les voy a mostrar De detalle Ya mismo Les dije Kimberly ¿Te gusta esta vista? Me gusta Y me gusta Esta vista Por ahora Eso es todo El house tour Obviamente Falta la mejor parte Que para mí Es la piscina Tiene una piscina hermosa Con una vista hermosa Ya que la piscina Es como cascadita Así que tienen que verla No la voy a enseñar ahora Porque tengo clase ahora Y está todo el mundo Metido en la piscina Así que una vez salga de mi clase Que tengo clase ahora De la universidad Pues grabamos en la piscina Los veo ya mismo Y tal como les prometí Una vez se vacía la piscina Que les iba a mostrar El área de la piscina Ahora mismo No hay nadie 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 Así que Es el momento perfecto Para enseñarle La hermosa piscina De esta casa Ahora se va a meter Esta belleza Procede a meterse Esta Ay yo la enseñé ahí Sin nada Esta es la piscina De la casa Curillo Miren este Tiene un jacuzzi Ay Debe pasar por aquí Tiene un jacuzzi La parte de aquí Y la piscina es así Y como pueden ver Le da el toque Como si fuera una piscina Esa infinita Por el hecho de que Así Y ahí es donde cae el agua Y desde el área de acá Miren de acá Se ve así Se ve como si La ponen desde aquí Se ve como si la piscina No tuviese orilla Tal como lo tiene allá Porque Miren esto Da una vista totalmente Para el área del monte La piscina cuenta con una cascada Eso ahí va a sentarse Ya como les dije El jacuzzi Y la piscina Lo mejor de todo Es que la piscina Incluye el calentador O sea Si yo toco la piscina ahora mismo La piscina está caliente No tan solo el jacuzzi Sino que la piscina también Pero la piscina en sí Es súper Súper mega relajante Ya que les enseñamos La parte de allá Donde están los ruidos Esos relajantes Obviamente con esta vista Que actualmente No sé si se logra ver Pero Está como que Súper nublado para allá Yo no sé por qué Esta cámara No enfoca bien los colores Porque es una porquería de cámara Y como ya les dije Mi parte favorita de la piscina Es que tiene calentador Así que Se pueden meter a cualquier hora Y el agua va a estar caliente O sea No van a tener problemas Es que el agua esté súper fría Porque Tiene calentador Así que Yo tengo un serio problema En olvidar Grabar El final de un video Siempre me pasa Que estoy editando el video Y me acuerdo Que no grabé el final Estoy ahora mismo aquí editando Con vista a la playa Miren esto Y nada con ellos Si llegaste a esta parte del video Quiero que comentes allá abajo Si no te suscribes Al canal de Villa Lloro Y la persona que comente Eso la voy a piñar Así que todo el mundo Suscríbanse Porque si no yo voy a llorar Bye ¡Suscríbete al canal!